¿Qué es la toma de decisiones de las personas en situación de discapacidad? Me parece que en la toma de decisiones sería importante tener en cuenta las necesidades de esas personas en situación de discapacidad, pero dentro de lo posible que saliera o que partieran de ellas mismas, de esas personas. Tenerlas en cuenta como primera persona en el momento de tomar las decisiones. Obviamente interiorizarse muchísimo y capacitarse para poder llevar adelante decisiones que sean realmente profundas y que se tomen como, ya lo dije también, como políticas de Estado en todos los ámbitos. Desde lo privado, lo estatal, la salud, la educación, la recreación, lo laboral, todos los aspectos. Bueno, es una pregunta media difícil, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo la primera decisión que tomaría sería brindarle calidad de vida y bienestar social a las personas en situación de discapacidad en su totalidad, generando eso para el grupo de personas al cual integro. Lo segundo sería inserción social y laboral, que es un ámbito que está bastante difícil para personas en situación de discapacidad. A veces conseguir un trabajo o insertarse socialmente en los diferentes ámbitos donde se generan las conexiones con pares. Y en tercer lugar, lo que haría sería hacer responsable al Estado de brindar las ayudas técnicas de buena calidad, principalmente a las personas que necesitan, que son usuarios de silla de ruedas, usuarios de máquinas de oxígeno, usuarios de, no sé, de un montón de ayudas técnicas que hoy en día dependen del Banco de Previsión Social a través de empresas privadas que trabajan con, como por así decirlo, brindan un servicio al BPS, pero a través de licitaciones. Bueno, yo lo que haría sería que el Estado sea completamente responsable de las ayudas técnicas, así no se generan los problemas que hoy en día tenemos a la hora de querer adquirir una ayuda técnica que es tan importante para la independencia de alguien, en mi caso, por ejemplo, de una silla de ruedas. Bien, si fuera quien tomara las decisiones políticas en nuestro país, ¿cuáles serían las tres prioridades? Es una pregunta difícil, pero bueno, voy a intentar contestarla. Creo que, como primer punto, el tema de la accesibilidad, que realmente se pueda transitar por los espacios. Eso hace que uno va conformando su identidad, el poder apropiarse de los lugares. Y bueno, y en el interior, ni que hablar en el interior profundo, eso queda muchísimo por recorrer. Así que creo que ahí es un punto importantísimo en donde sería una de las prioridades a seguir. Otro aspecto es el área de la sexualidad, que es un tema del que no se habla, por ende no se trabaja. Entonces creo que ahí también es importante trabajarlo desde el área de la salud, desde el área de la educación. Y otro, bueno, otro ítem es el tema de las infancias y el tema de los juguetes, que parece como algo no tan importante, pero sí lo es. Cuando somos chiquitos vamos desarrollando nuestra personalidad también con lo que vamos viendo, con lo que vamos jugando, con las imágenes. Y la discapacidad no aparece, o no aparece como algo positivo. Entonces juguetes, donde se vea la diversidad funcional, imágenes en propagandas y demás, donde también pueda ser de lo positivo. Creo que estos tres ítems, que tienen mucho que ver uno con el otro, es necesario y bueno, por allí iría. Creo que es importante consolidar el sistema de cuidados para personas en situación de discapacidad, incluso ampliar la franja etaria. Implementar efectivamente la ley de empleo. Y por otro lado, el entrecruzamiento género y discapacidad, incluso salud sexual y reproductiva, tiene que ser como otro eje a tener en cuenta para trabajar en las políticas públicas. Bueno, yo primero que nada, trataría de acortar las brechas sociales que hay y de ser una sociedad un poquito más equilibrada en ese sentido, en lo que respecta a salud mental, formar la red de contención integral, que haya desde el primer escalón, desde el pedir ayuda para tener condiciones, cualquiera sea el caso, de tener una solución. No que quede solo en una denuncia, que quede solo en la denuncia o en una internación y nada más, sino que haya una red en la cual esté presente también lo jurídico. Es común que muchas personas que tengan trastornos mentales también hayan vivido violencia, violencia familiar. Entonces, eso para mí también tiene que ir de la mano. Bueno, asistente social, tiene que haber una red, una red grande con distintas miradas, con las distintas miradas y tiene que ser capaz de sostener las situaciones y las denuncias. Yo creo que si tuviera la posibilidad de incidir en las decisiones políticas, creo que sería una prioridad que las personas con discapacidad pudieran tener espacios de efectiva participación en donde su voz pueda ser escuchada, profundizaría en que cada vez las personas con discapacidad pudieran conquistar más espacios en la toma de decisiones que muchas veces hacen a la construcción de sociedades más inclusivas. Entonces, me parece fundamental poder propiciar, fomentar esos espacios. Creo que también es fundamental pensar en políticas sociales que de alguna manera apoyen, sostengan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad que muchas veces se intersectan otras vulnerabilidades. Eso también me parece prioritario. Y por otra parte, la política en materia educativa me parece fundamental continuar avanzando hacia un paradigma de educación inclusivo. Bueno, mi prioridad absoluta, sin lugar a dudas, sería construir políticas públicas que tengan en cuenta la diversidad que naturalmente existe en toda comunidad de personas y de esa forma poder garantizar el acceso a derechos para todos. Creo que otra prioridad sería asegurarle a todas las infancias una bienvenida y que tanto ellos como sus familias tengan garantizados todos los apoyos necesarios para que puedan lograr ser ciudadanos plenos. Prioridad absoluta a las infancias. Por otro lado, pondría también foco en diseñar programas que trabajaran en el territorio para que tuvieran como fin un monitoreo permanente de detectar y eliminar barreras o lo que sería mejor quizás que pudieran anticiparse y evitar que se formen. Bueno, si fuera de las personas que están encargadas de las decisiones políticas en nuestro país una de mis prioridades sería el aunar criterios que desde los diferentes lugares ya sea VPS, Mides bueno, de todos los lugares que se trabaja con discapacidad se habla el mismo idioma eso me parecería que es muy importante que se problematice el baremos por el cual se accede a una prestación como es la pensión que se pueda hablar de personas en situación de discapacidad que se pueda pensar la discapacidad de un enfoque biopsicosocial y no solamente que se mida la deficiencia de una persona para acceder o no a una prestación como es la pensión eso me parecería que sería fundamental y por otro lado algo muy importante que considero yo es el poder atender de forma integral no solamente a la persona en situación de discapacidad sino también a su entorno que hayan apoyos para las familias y para las personas que realizan cuidados me parece que es sumamente importante como esto de poder pensar quién cuida al que cuida y poder ofrecer la contención necesaria a los familiares de personas en situación de discapacidad porque creo que eso favorecería mucho no solo a la familia de la persona que está en situación de discapacidad sino a la persona que está en situación de discapacidad porque tendría un entorno mucho más saludable si tuviera otra contención y otro acompañamiento no solo a la persona que está en situación de discapacidad mitANNA